¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por la gran amistad de su país con nuestro pequeño país. También quiero agradecerle, aprovecharle, agradecerle el programa de becas tan bonito que tiene con nosotros, del cual ocho de nuestros jóvenes se han aprovechado. Gracias. Y el otro.